Hablemos, hablemos claro, el día de hoy como ustedes ya se habrá dado cuenta, estamos en la colonia Garza Nieto con Marlene Díaz, candidata a diputada local por el cuarto distrito, opulada por redes sociales y progresistas. Bienvenida, hablemos claro, Marlene. Gracias. Marlene, falta poco tiempo para que los ciudadanos vayan a las urnas en este 2021 y definan quiénes van a ser representantes en el Congreso del Estado. Bueno, en esta campaña, en estos días que lleva recorriendo calles, plazas, visitando ciudadanos, ¿qué es lo que palpas? ¿Qué te han dicho los ciudadanos? ¿Qué les duele? ¿Qué les molesta? ¿Cómo ven las cosas? Principalmente, muchas de las molestias de las personas es ver que solo en campaña es cuando los candidatos se acercan a la gente, visitan colonias, tocan a las puertas y acabándose las campañas, el que se sienta, como quien dice, ya no vuelven a saber de él, ya mucha gente no sabe ni quién quedó de diputado, quién quedó de eso, o sea, no saben nada absolutamente, alzan la voz, piden ayuda, piden apoyos para alguna situación o algo, porque se supone que el diputado es la voz del pueblo, el diputado es el que tiene que llevar y legislar todo a favor del ciudadano, pero a la hora que los ciudadanos los buscan, se hacen ojo de hormiga, le dejan los papeles a la secretaria, no los atienden personalmente, creo que eso es muy importante, que si el que llegue a quedar como diputado, y si soy yo, yo sí me comprometo a atender personalmente a las personas, a llevar y legislar realmente y alzar la voz por el pueblo, porque es lo que hace falta, es de lo que ya estamos hartos, y lo digo como ciudadana también. Marlene, la única manera de conocer cuál es la realidad social de una colonia, de un municipio, de un distrito, es parte de la realidad. ¿Cuáles son los problemas sociales más urgentes que has visto en estos momentos en tu distrito? Para empezar, la acción rápida de nuestras autoridades, no hay, por decir sí, hay escándalo en una casa, hace poco hubo un muerto, desgraciadamente y lesionados, por el ruido en una casa, los vecinos fueron a quejarse, se hicieron a golpes, uno lamentablemente falleció, hubo lesionados, porque las autoridades jamás hicieron nada, nada más van, tocan la puerta y se retiran, pero no actúan realmente. Entonces eso se hubiera evitado si las autoridades estuvieran al pendiente de las necesidades de las personas. Para poder conocer la problemática y poder decir, es verdad, es esto, es lo otro, hay que tener sensibilidad social. Mis donas las pongo yo misma, las bardas las hemos pintado entre mi esposo y yo, yo misma he recorrido las calles, yo soy la que atiende a las personas en mi propiedad, en mi casa, con mi familia. Quiero saber cuál candidato de los que están postulados actualmente ha hecho algo por la gente, ha trabajado en el campo realmente, porque yo sí tengo las pruebas, yo sí lo he hecho, conozco lo que es vivir en un distrito como este, conozco la problemática, la problemática de los migrantes, de la inseguridad, de las autoridades nefastas muchas veces, pero también hay buenas autoridades, pero no todas. Oye, Marlene, hay algo que me llama mucho la atención. Me comentas de un problema que existe, pero que nada parece que nadie quiere verlo. Me refiero a un problema que cada vez es más complicado. El de gente que supuestamente ha abandonado su patria, su ciudad, su lugar de nacimiento, de vida, no porque desea abandonarlo, sino por falta de oportunidades, por miedo a perder la vida ante el crimen organizado en su país, se viene a México primero, con la idea de llegar a Estados Unidos, anteriormente era un espacio de escala aquí. Algunos pedían algo de dinero, algunos buscaban un trabajo, temporadas, dos, tres días, que le arreglo su jardín, le limpio esto, para sacar algo de dinero y seguir avanzando. Hoy se está dando el fenómeno de que muchos ya sienten que no van a llegar a Estados Unidos y se plantan en la ciudad de Monterrey. Este distrito es muy evidente que en él se está dando esta situación. Pero como te repito, yo no he visto que los medios de comunicación, que los diputados, candidatos a diputados, candidatos a alcaldes o candidatos a gobernador, toquen el tema. Por eso es que lo vives a diario, que lo palpas, que ves a esos migrantes, platicanos. ¿Cuál es la situación real? ¿Y cuál es el riesgo que se está corriendo en este distrito? Este distrito, lamentablemente, sí está, es un paradero de migrantes. Aquí está cerca Lagoreti, está el Puente Ruber, donde mucha gente va, tanto de aquí, tanto mexicanos como migrantes, que son de otros países. Antes de llegar a Colón, están las vías del tren, Venustiago Carranza, atrásito de Colón, hacen sus casas, el otro día estuve caminando por ahí, hacen sus casas con lonas, con cartones, con fierros, y luego recogen basuras o les regalan a la gente ropa y va y los tira ahí, haciéndose también un tiradero de basura, ¿verdad? Aquí hay un cuartito, que anteriormente era algo de seguridad pública, una biblioteca, algo así, ya está abandonado desde hace muchísimos años, ya se le había solicitado al anterior, al diputado actual que estaba de permiso, jamás se hizo nada, ahí sigue abandonado, ahí han sacado cadáveres de personas, los vecinos me han comentado que se oyen gritos en la noche, que se pelean. Ahora, ¿por qué los diputados no tocan o los candidatos no tocan el tema de los migrantes? Pues es bien fácil, porque no hay votos por parte de ellos, es un migrante, no puede votar, porque no son de aquí, obviamente, pero no podemos cerrar los ojos ante la realidad, porque yo lo vivo a diario, por mi casa diariamente pasan migrantes, los tengo aquí a unas cuadras de mi propiedad, la delincuencia ha crecido también, muchos vienen a trabajar, muchos, pero muchos ya no se quieren ir, porque su objetivo si era Estados Unidos, el otro día platicando con migrantes, tanto mi esposo como yo, unos dicen que no se van, porque la droga aquí es muy fácil de conseguir, porque en su país está muy cara, porque aquí les sale más barato, porque la ropa que la gente le regala a ellos no les sirve, muchos de los homeless dicen, es que a mí no me interesa tener ropa limpia, yo mientras más sucio me vea mejor, es que unos tienen casa aquí, siendo mexicanos, tienen aquí su familia, sus casas, pero no quieren regresar, no quieren regresar a sus propiedades, porque no nada más el problema son los migrantes, también los homeless, no quieren regresar a sus casas con sus familias, porque implica una responsabilidad de la cual no están dispuestos, y cuál es el problema, y nosotros como ciudadanos hemos sumado a que el problema crezca, dándole el pesito, dándole esto, dándole el otro, haciéndole las cosas fáciles, y no creándole una responsabilidad, ok, te doy, pero bárreme aquí, lávame el carro, haz esto, haz lo otro, están acostumbrados a tender la mano y recibir, y mucha gente cree que no tiene, ellos mientras más sucios se vean, para ellos es mejor, no les interesa trabajar ni tener responsabilidades, muchos migrantes vienen a trabajar y quieren hacer las cosas bien, porque en mi negocio, donde trabajamos, mi esposo y yo tenemos un negocio de rotulación y pintura, hemos contratado migrantes, que es lo que dicen, a mí no me dé, deme trabajo, entonces creo que se debería hacer un censo real y las personas que realmente quieren hacer las cosas bien, que realmente vienen a trabajar, que se busque la manera de ayudarlos para que trabajen, para que sean personas de beneficio, porque aquí en Nuevo León es empresarial, es industrial, aquí hay trabajo, pero y los que no, regresenlos a su país, ya de delincuencia tenemos suficiente para todavía tener más, ¿verdad?, tener más delincuentes que vienen nada más a saquear nuestra ciudad, nuestro estado. Oye Marlene, te hice esta pregunta en una entrevista pasada y hoy te la repito, ¿cómo ves las condiciones electorales? ¿Hay piso parejo o aún no lo hay? No, definitivamente no, las condiciones electorales, el piso no es parejo para todos, en lo que muchos partidos o casi todos, pues la mayoría son fifis, tienen dinero, el INE les dio millones de pesos, muchos no lo tenemos, entonces la publicidad, la propaganda es dispareja también, pues si yo no tengo para andar pagando un spot de televisión y salir y promocionarme para pagar panorámicos, para pagarles a miles de personas que vayan y me pongan lonas porque aunque digan que son voluntarios no es cierto, se recibe un sueldo, me consta, me consta y tengo manera de probarlo, todos son pagados, se recibe un sueldo, se recibe a veces una promesa, este, hay veces que invaden las calles con tamboras, con música, con muchas personas, dando propaganda, las banderines, este, de todo y es bien doloroso ver de que cuánto nos costó, nos costó ese panorámico, cuánto nos está costando toda esa gente, sí, lo bueno es que reciben un sueldito y la gente se ayuda, lo malo es que ese sueldito lo vas a recibir nada más en época electoral, en campaña, ya de ahí olvídate, olvídate que te sigan dando y te sigan ayudando, disfruta, agarra todo lo que te den y siempre lo he dicho, pero nada más piensa bien, razona bien por quién vas a votar, pasan por decirlo para gobernador solo cuatro candidatos cuando en realidad son siete, pero no los promocionan a todos, no le dan a la gente el ver, a ver cuáles son, investiga, checa, entonces le cierran el panorama a las personas por la publicidad, por la televisión, por todos lados sin ampliarlo realmente a cuántos candidatos somos. Sobre eso te voy a decir algo muy importante, yo he visitado una gran cantidad de candidatos y la queja es constante, los medios de mayor penetración no nos hacen caso y lo me dicen, los medios de mayor penetración hablan de muchos miles de pesos si queremos aparecer en sus espacios hasta algunas plataformas de internet que tienen en ocasiones menor penetración que nosotros se hablan de 10, 15, 20 mil y hasta 30 mil pesos que hay que pagarles para que hagan una emisión amor. y luego decimos por qué no hay democracia en eso. Simple y sencillamente porque el que tiene mayor cantidad de dinero es el que tiene más espacios en los medios de comunicación. en días pasados se estuve en Mina y un candidato me dice oye ¿está bien? ya hicimos la entrevista me damos y no me muestra una información que le llegó de otra plataforma que tiene menor penetración que nosotros le habían pedido hacer una entrevista con él pero el mensaje era primero por una entrevista de 20 minutos grabada editada tienes que depositar 10 mil pesos por adelantado y luego vamos a TV yo esto realmente lo veo mentalmente yo creo realmente que hay la democracia en México los medios de comunicación somos fundamentales yo creo que sería suficiente con que algunos medios de comunicación pidieran lo que es la recuperación de los gatos yo voy al municipio brindame el apoyo para poder tratar para recoger algo tal vez hacer unos gastos mismos porque la democracia no debe de ser negocio pero apoyaría con algo de alimento 400 compañeros que me ayudaran a tocar fuerte es una actitud muy injusta y una situación muy injusta lo que está pasando porque mientras algunos candidatos por debajo de la mesa superan en mucho el gasto asignado otros muy apenas tenemos para salir adelante en el caso de tu condición ¿cuál es en relación a eso? como les decía ahorita el piso si es disparejo para todos si me ha tocado que me contactan ciertos medios pero me cobran me cobran como dice usted ellos me dicen oye eres candidato tal te hablamos para hacerte una entrevista esto y lo otro pero necesitamos una aportación voluntaria de 10 mil pesos 5 mil pesos y yo pues simplemente le digo no gracias así estoy bien o sea con usted no ha sido así usted me ha contactado y siempre me dice si me puedes apoyar con algo que bueno si no puedes no hay ningún problema porque así me lo ha dicho usted es la segunda vez que usted me entrevista y nunca me ha obligado a hacer un pago forzoso al contrario si puede si no hay ningún problema la entrevista como queda se realiza y aquí estamos nuevamente verdad entonces lamentablemente hay medios de comunicación que ante la sociedad hacen quedar mal a la prensa y se pierde credibilidad y es respecto a todas las prensas o la mayoría por decir las encuestas fantasmas que hacen donde hacen que el ciudadano tenga una visión va ganando fulano va ganando sutano cuando son mentiras ahorita no hay una encuesta real que te diga quien va quien va de puntero quien no va de puntero hay medios de comunicación importantes y el norte es uno de esos que se venden al mejor postor y lo digo abiertamente porque a mí nunca me ha gustado andar con pelos en la boca verdad yo soy muy transparente soy muy directa y lamentablemente el periódico el norte es uno de los medios que se presta al que mejor paga es al que apoya y eso creo que no se vale Marlene faltan alrededor de 20 días para que esto tenga su gran final ¿cómo sientes a los ciudadanos? ¿cómo sientes? pues la gente ya no confía la gente está mucha gente está por los medios de comunicación acostumbrada nada más a los colores es decir voy a votar por este color y a todos le ponen ese color no identifica no investiga no revisa quién sí quién no quiénes son porque siempre lo he dicho y lo voy a sostener no importa en el partido que estés no importa si hoy estuviste en el PRI luego en el PAP luego en el verde luego en otro el que es rana donde quiera salte el que realmente va a hacer las cosas no importa el partido en el que esté lo que debes de analizar no es el partido sino el candidato que se está postulando revisar qué es lo que ha hecho en el campo porque puede tener mil estudios mil carreras de haber estudiado en todo el mundo pero si a la gente no le ha ayudado si en el campo no ha hecho nada ¿por qué vas a votar por alguien que solamente está tratando de hacer crecer su egocentrismo? porque no puedo decir que por dinero porque muchos tienen suficiente dinero algunos dicen que donan su sueldo pero es ego es ambición de poder por eso lo están haciendo quiero ganar porque quiero el poder porque es mi egocentrismo el que me está haciendo quiero ser mejor que este y se vuelve una lucha de poderes pero los ciudadanos no estamos buscando una lucha de poderes estamos buscando soluciones a las problemáticas reales que día con día vivimos ¿cómo pretendes que un rey que vive en un castillo y que tiene a sus hijos viviendo como príncipes viajando por todo el mundo le creas y te diga primero los pobres cuando no saben ni siquiera lo que es quedarse un día sin comer cuando no sabe siquiera lo que es vivir diariamente el transporte público vivir diariamente lo que es las necesidades de la colonia cuando en su vida ha tenido una necesidad real ¿cómo crees que va a decir primero los pobres cuando en el campo no ha hecho nada? Marlene te repito faltan pocos días para que se termine ya la mayor parte de la jornada ha concluido ya vamos al cierre ¿cómo te sientes? al final del camino ¿puede existir alguna posibilidad de triunfo? ¿cómo te sientes? yo me siento triunfadora desde el momento que voltearon a verme y ofrecerme una candidatura me siento triunfadora que desde hace 10 años o más me he dedicado a ayudar a la gente porque sé lo que es la necesidad yo no puedo decir ya gané ni ya perdí porque mi ego no es ese simplemente estoy haciendo la lucha estoy haciendo lo que como ciudadana me corresponde estoy haciendo lo que debo de hacer como persona porque todos somos seres humanos y merecemos un respeto yo sigo en el camino yo sigo en la lucha sea cual sea la decisión de las elecciones de las personas yo aquí voy a seguir yo voy a seguir haciendo lo mismo voy a seguir tratando de apoyar al ciudadano voy a seguir alzando la voz creo que si me dan la oportunidad de llegar al congreso si lo he hecho sin ser diputada del trabajo que deben de hacer los diputados puedo hacer mucho más puedo llevar hasta el congreso y hacer que de verdad se hagan y se legislen las cosas para finalizar esta misión te pido nuevamente que mi ex mensaje a los ciudadanos de tu distrito ya que te voy a decir algo muy importante estas elecciones me he dado cuenta son las más impredecibles que ha habido en toda la historia de Nuevo York si a mi me preguntaran me preguntaran quien va a ganar en tu distrito yo realmente te diría que cualquiera puede ganar porque la moneda la moneda está en el aire hay muchos que me han dicho bueno como alguien de RCP de redes sociales progresistas puede ganar yo les digo si cualquier partido por pequeño que sea en esta época puede dar la sorpresa y lo puedo comprobar el 6 del mes que entra terminándose el esfuerzo de los ciudadanos por acudir a la jornada ahí las aseguro nos vamos a llevar muchas muchas sorpresas por eso como posible diputada te pido por favor mandes un mensaje a los ciudadanos de tu distrito claro que sí principalmente agradecer a todas las personas que me han apoyado ha sido una lucha diaria y constante quiero que sepa toda la gente que en esta campaña no anduve a lo mejor con muchas personas atrás de mí solamente estamos mis hijos mi esposo y yo pegando nuestras donas haciendo dos tres barditas hablando con la gente la gente a mí ya me conoce de años vota por el que realmente sabes que te va a ayudar por el que realmente sabes que va a alzar la voz investiga todos los candidatos de tu partido de tu sector de tu distrito de tu municipio ve quién realmente ha hecho y quién no no te fijes nada más por la popularidad o porque es una persona influencer o porque es el que tiene más likes porque ahorita tú lo quieren basar a likes cuando eso no significa absolutamente nada recuerda que el bienestar de ustedes depende del gobierno sé que a mucha gente no le gusta la política que cree que todos son iguales yo soy activista y luchadora social soy licenciada en derecho he luchado por mi distrito porque he vivido y sufrido lo mismo que tú he vivido el abuso del poder he vivido la indolencia al poner una denuncia lo que es los robos la delincuencia todo absolutamente los aumentos a mí también me pegan la del covid a mí también me pegó todos hemos sufrido yo he sufrido lo mismo que tú una persona que no tiene la sensibilidad social que no sabe de qué está hablando y te promete y te promete cuando jamás ha hecho nada entonces no vale la pena si te dice si yo llego a tal puesto voy a hacer esto y por qué no empiezas a hacerlo de una vez yo tengo más de 10 años tratando y haciendo por la gente por la sociedad no necesité ser diputada para hacer lo que un diputado lo hace soy Marlene Díaz Villarreal candidata a diputada distrito 4 local Monterrey Nuevo León mis redes sociales Facebook Twitter YouTube Marlene Díaz Villarreal juntos adelante tu voz es mi voz le quiero agradecer enormemente a Marlene que nos haya prestado parte de su vida para dialogar con ustedes y espero que si es diputada refrende su palabra y tenga su corazón tenga sus puertas y su verdad abierta no nada más para nosotros en Hablemos Plan pero también para ustedes como próximos jefes ustedes le dan la oportunidad de que Marlene sea diputada Marlene es un compromiso lo que comentan claro que si yo me considero una diputada soy la diputada del pueblo y las puertas de mi casa la gente sabe donde vivo y siempre está abierta mi número de celular lo atiendo yo es nada más un número el que tengo nada de que este lo atiende la secretaria mis redes sociales las atiendo yo y estoy seguro y te prometo que yo también te voy a atender a ti bueno por hoy les digo después de esta promesa que espero se transforme en hecho sea o no sea electa Marlene porque eso sería muy importante porque sería refrendar la lucha que está llevando a cabo decir no llegué pero la lucha sigue ah claro o llegué pero la lucha sigue esto va a ser fundamental por hoy muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.